Transa, amigos de YouTube, vamos a ir por la nueva estrella de la semana 2. Ya completé los desafíos, ya suba primero este video y después suba los desafíos. Bueno, ahorita vamos a ir por la estrella de la semana 2, así que... Ahí está la pantalla de carga, como podrán ver, ahí cerca del lobo, en el árbol derecho, ahí se ve la referencia donde está señalando una flecha en la carroza. Y esa carroza se encuentra en el área del desierto, así que vamos a ir por allá. Vamos a tratar de hacer todos los desafíos. Quieren, pues, hacerlos conmigo. Si usted les pueda ayudar, agreguenme mi gt, va a estar en la descripción, también mi cuenta de... Vamos por la carroza. No, miren. ¿No es que hay mucha gente aquí? Sí, ahí va cayendo uno. Que ahí sepa el chaval que voy por la estrella. Me vaya a matar. Pero solo voy por la... Y ya no me vais a matar. Esto no me mató. Esto es bueno, aquí le tenemos. El estandarte guau. Guau, o sea... Ahora ha sido un estandarte lo que está ahí, ¿eh? Agarrarlo y... Es un estandarte, no una estrella. Aprovechamos para mandar un saludo a Legend, a mi compañero Piper, a Gao, que siempre me piden. Un saludo, ahí está. Y también al buen Alex, el código. Nos vemos hasta la próxima en otro video, en los siguientes retos de la semana 3 y la próxima estrella. Hasta luego, pampus. Hasta luego, pampus. ¡Gracias!